saluda dominguez y la merci gracias gracias por quería compartirles eso darles algo diferente el día de hoy sábado 27 este este que mes estamos en francés no va allí a ver lo que habla primera desde otra vez ahora los del norte la bande muy bien ok la ongoda bonjour les domingues ça va bien ce matin voy a hacer mi pantalla grande para ver quiénes más están correcto ok andré nicolás chunga segura andré valentino ortega padilla está aquí ahora jorley valdez loarte rachel carimé que esté bueno la mayor son la de bonheur es que están bien esta mañana todos wii no chunga dice que wii a ver lo demás quiere está wii ok no que ahora tiene que estar wii así como 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 chunga wiii ánimo con ganas wiii 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 rachel como está tu ánimo wiii profesor así nomás así wiii profesor no wiii profesor yo soy bien así a ver a ver cambiemos la cambiemos la melodía a ver a ver queremos escucharte voy a preguntar rachel cómo estás esta mañana ok ok rachel no 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 estamos tratando de poner el ambiente esta mañana aquí en el atelier porque creo que hoy señorita talaya usted confírmeme hoy es ya una una la última clase de este año sí correcto es la última clase de este año hasta el ciclo vacacional de este año sí hoy día cerramos la clase hoy día es la clausura oh ok a ver muchachos se han preparado porque creo que dijeron que había que hacer un compartir yo tengo algo ahí que luego voy a mostrarles si ustedes gustan para que cada una agarra un pedacito pero eh alguno de ustedes se preparó de esa manera o como lo celebramos a ver chunga levantó la mano dime chunga profesor no hemos hecho no hemos avanzado en el libro sí es verdad es yo estoy pensando en eso en esto no tengo el libro como yo no tengo ese libro no lo tiene rachel ok ok bueno a ver andré valentino tú tienes el libro andré que hará andré valentino que hará tú tienes el libro oui oui ok rachel no lo tiene fabricio jesús bonjour fabricio bonjour profe cómo se va se va bien juste comme ça se va bien no se va bien en chant ce matin ok vuelvo a preguntarte fabrizio a ver a ver vamos a sacudirlo el cuerpo a despertarnos a movernos ¿qué le parece si cantamos? ¿quién sabe cantar? a ver ¿quién se trata de cantar un pedacito en francés? cualquier cosa aunque sea dos palabras con un tono así de música fabrizio ¿te animas? no profe no profe ¿estás despertando recién? oui oui ok no hay problema bien fabrizio ¿tú tienes el libro? oui oui tu as le livre très bien ok alors c'est seulement Rachel a Panamá que en la pala le livre encore Rachel ¿está que hay alguna dificultad o no ha sido al colegio o no sabes que en el colegio le están este ofreciendo? ¿Rachel? Rachel ¿se durmió? no ¿Rachel Karimé es que tu es la? perdón profesor estaba haciendo algo ok estaba yendo a mi mamá me iba a recelar de mi papá ok te preguntaba te preguntaba ¿no tienes el libro por alguna razón específica? no profesor es que yo no sabía que el taller tenía el libro yo no que soy informada de eso bueno si estuvo hablando la señorita Atalaya anunció varias veces pero bueno en el colegio lo están ofreciendo si no me equivoco el valor es de 6 dólares 6 soles 50 y se trata solo de llegar al colegio recogerlo ¿verdad? ¿se evita Atalaya? sí claro correcto bien entonces Rachel todo está que te acerques al colegio y consígas a ver muestra chunga por favor es ese es un en realidad es una especie de diccionario que viene con muchas figuras y los nombres en francés ¿no? ya sea profesiones ya sea en casa ya sea ahí tiene también este Kiara ya sea en cualquier situación del diario vivir ¿no? así que está en acercarte al colegio y conseguirlo como te digo es 6 soles 50 y no habíamos comenzado con el libro justamente para para que todos lo tengan pero si bueno no creo que saldría bien si lo muestran a la cámara pero a ver a ver chunga o Kiara perdón que me pueda mostrar así más pegado a la cámara por lo menos hagamos una página así rápidamente ¿ok? ¿qué les parece? y Kiara tú tendrías que tendríamos que ver contigo Kiara ya eh yo voy a ver aquí en el celular porque lo tengo en el celular ok y por lo menos de ahí aprenderemos algo ¿no? veamos 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 aquí ya déjenme buscarlo porque tengo que ir para atrás a ver a ver a Nicolás a ver muestra en tu cámara como se ve o Kiara y si lo acercas un poco no la primera página la primera primera página ok eh ¿lo ven bien ustedes? André Rachel Fabricio uy ok usted tiene el libro en este caso Rachel ¿ves tú bien la en la pantalla en tu pantalla? ¿no? sí profesor sí veo ¿se ve? bien a ver entonces déjenme ubicarlo porque lo tengo aquí usted me lo envió al anterior teléfono creo ¿verdad? sí profesor me hablaba me decía algo parece que me lo envió al anterior número ¿verdad? que usted ¿cuál? ¿el libro? sí 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 se lo envié se lo reenvió ahorita si no para que no lo sí porque ya tengo acá a Sevilla Talaya pero usted es que creo yo la la teléfono del colegio me parece sí 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 se lo envié de mi anterior número correcto a ver déjenme ubicar a ver si lo tengo acá aquí a ver creo que está aquí ya aquí creo que lo tengo sí a ver profesor lo que sale en su pizarra es lo que está en el libro no 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 el libro no lo hemos tocado aún porque justamente esperábamos que todos lo tengan como hay solo tú Rachel que no lo tienes por el momento entonces vamos a tratar de hacer una página rápidamente ¿no? para que vean que es muy fácil y ustedes mismos pueden ir mirando y detectando más o menos qué podría hacer ¿no? y pueden hacer las preguntas luego ok a ver voy a ir para atrás totalmente ok vamos aquí ok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, perfecto. Entonces, como ustedes ven, en la primera página, si pueden mostrar, a ver cualquiera, Nicolau o Kiara, para ver cuál se ve mejor en la pantalla. O si pueden compartir en la pantalla, creo que agrana la pantalla, ¿no? No, la primera página, la primera página. La primera, primera, o sea, la carátula. La carátula, no, la carátula, la primera, primera, primera. Cierra en el libro. Ya, a ver, ok. Bajo un poquito, chunga. Ok, perfecto. Ahí, si ustedes ven, por ejemplo, qué podrían entender de lo que está escrito ahí. Dice, diccionaire illustré francés. A ver, vamos a empezar. El diccionario ilustrado en francés. Muy bien. El diccionario ilustrado en francés. ¿Estás de acuerdo tú, Rachel? Sí, profesor. ¿Sí? Vuelvan a mostrar, por favor. Ahí, manténgalo ahí, manténgalo ahí, por favor. Rachel, ¿puedes leer, por favor? El diccionario ilustrado en la palabra. Diccionario ilustrado. Illustré, porque hay un acento en la e. Ok, francés. Diccionario ilustré francés. Empezaba que la palabra francesa se pronunciaba diferente del idioma. No, no, no. A ver, voy a... no sé por qué está... ¿Qué hará, Jordi? No sé por qué aparece en tu pantalla, ¿qué hará? No puedes quitar a este participante, no entiendo. Ok, bueno, ya se fue. ¿Tu pregunta cuál era, Rochelle? Yo pensaba que la palabra francés se pronunciaba diferente en el idioma. No, porque ahí está escrito, ahí está escrito en francés. Si te das cuenta, tiene la C, cédil, que le llaman, que hace el sonido de una S, ¿no? Y ahí dice, diccionaire, illustré, francés. O sea, diccionaire, ilustré, francés. Francés, ¿ah? En español es con E. Tú dices con respecto al francés mismo. ¿Cómo crees tú que se pronunciaba? Le diccionaire, ilustré, francés. Francés, así es. Así es, sí, francés. Diccionaire, ilustré, francés. Está muy bien ahí. Bien. Ok, entonces ya dijeron todos qué significa diccionario, ilustrado, francés. ¿No? Francés, ¿ok? Y lógicamente viene con su portada. Ahora, vamos a ver la primera página, que es otra semiportada. Después viene el sumario, que es el sommaire. Y toda una serie de dibujitos, por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a ver el primer dibujito, ¿ok? A ver, yo lo tengo, no sé si me veo acá. Me veo aquí. Ok. ¿Lo ven? Ya. ¿Eso en español, cómo lo llamamos? Árbol. 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 ¿Ven cómo está escrito? Sí. Muy. 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 Perfecto. Entonces, árbol, no hay mucha diferencia, es, en francés es larbre, porque en realidad es el árbol. ¿Correcto? Larbre. ¿Bien? Larbre. Es B. Recuerden que en francés hay B y V, ¿ok? B y V, ¿ok? Bien. Entonces, si bajamos este diseñito, voy al siguiente diseño que está ahí. ¿Ok? A ver, voy a tratar de agrandarlo un poco más. Un poquito más. Ya. Por ejemplo. Por ejemplo. Monro Luana. Tomás Avaluana. Por ejemplo. Esta es una niña, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí viene la escritura. Lo voy a acercar un poquito más a la escritura. A ver, ¿cómo se leería? La petite fille. La petite fille. La petite fille. Y está muy bien dicho, porque yo no dije en francés. Yo dije solamente cómo se leería. Y ustedes lo han leído como está escrito. ¿Qué pasó? Se apagó. ¿Ok? Ya. Entonces, se lee la petite fille. La petite fille. Como es femenino, le agregan una E. ¿Correcto? Bonjour, María Fátima. Entonces, la petite fille. Como es femenino, petite se escribe con una E. Pero si fuera masculino, se diría le petit. Hasta la T. ¿Correcto? ¿Correcto? ¿No? Si entramos un poco en lo que es femenino y masculino. Le petit garçon. Que es por un niño. Garzón. ¿Ok? Y, en este caso, es la petite fille. Vamos a seguir con la siguiente figurita que está ahí al lado. ¿No? Y. Este es el máximo que puede ir. Esta es la figura. Que es, para ustedes, ¿qué es en español? Cartera. 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 Cartera, ¿verdad? Cartera. Muy bien. Ahora, voy a agrandar. Bueno, voy a acercar, mejor dicho. Voy a acercar lo que está escrito ahí. ¿Lo ven? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cómo lo leerían en francés? Le sac amé. Le sac amé. Amé. Le sac amé. Le sac amé. Porque la A tiene un acento. Le sac amé. ¿Ok? Le sac amé. Manu es me. Le sac amé significa la bolsa de mano o la cartera de mano. Porque sac en francés es bolsa. O sea, ellos consideran como una bolsa. Pero en realidad en español sería la cartera de mano. Porque hay carteras también que se guardan, ¿no? Dentro de la cartera misma, ¿no? La pequeñita. Perdón. Entonces, le sac amé. ¿Ok? La cartera de mano. Le sac amé. Entonces, siempre la A con acento. En este caso es un acento grave. Porque está hacia el otro sentido contrario a lo que nosotros hacemos, que es el acento agudo, ¿verdad? O simplemente el acento. En francés es el acento agudo. Le llaman l'accent aigu. L'accent aigu. En este caso tiene un acento grave. Grave. Acento grave. ¿Ya? Entonces, vuelvo a poner aquí. Le sac amé. ¿Ok? Para Chiara que ya no tiene libro. Entonces, así van tomando su nota. Bien. Ahora vamos con la siguiente figurita. Ya vimos l'arbre. Ya vimos la petite fille. Ya vimos le sac amé. Ahora. Mmm. C'est délicieux. Es como voy a hablar. ¿No? Hola. Bien. Seguro que es le frut, ¿no? ¡Voila! ¿Eso qué es? Un frutero. ¿Cierto? Un frutero. Frutero. Hay frutero. Hay frutas en un frutero. ¿Cierto? Bien. Entonces. Profesor. Aquí está. Perdón. Ok. Ya. ¿Ahí ven la escritura? Sí, profesor. Bien. ¿Cómo se lee? Les frutero. Les frutero. Les frutero. Ok. Ok. A ver. Ahí está. ¿Cómo se lee? Les frutero. Ok. Ya. Yo. Están ustedes dentro de lo correcto, lo normal, porque dicen, la tendencia es hablarlo como en español, ¿no? Les frut. No. Es le frutero. Le. O sea, le. Recuerden que la S, cuando está acompañando, indica plural también. Entonces, como hay frutas, es le frut. Frui. Ok. Voy a decirlo en español un poco. Le frutero. T. S. Acompaña la S para indicar plural. Y por eso es que ponen le frutero. En realidad el sonido es frutero. F. R. Frui. Frui. Le frutero. Bien. Entonces, ya tienen ahí, siquiera está tomando nota, porque lo pueden tener después en el libro. Ahora, tenemos algo muy bonito aquí también que sigue. Y creo que esto sí lo conocen. Le papilau. Le papilau. A ver, ahí está. ¿Eso qué es en español? Mariposa. Mariposa. Muy bien. ¿Y en francés cómo leeríamos? Le papilau. Ajá. Y están bien cerca del francés, porque en francés, le papillau. Le papillon. Ahí sí suena la elle, nuestra. Es curioso, pero ahí sí suena la elle, nuestra. Le papillon. No es, no es le papillon, sino le papillon. ¿Ok? Le papillon. En este caso. Papillon. ¿Ok? Le papillon. Bien. Entonces, voy a parar ahí, porque quiero, como ustedes se dan cuenta, es solamente una situación de poder pronunciar correctamente, porque ya veo que ustedes están atentos a cómo está escrito, más o menos los sonidos que ya han escuchado hasta hoy. Se atreven a decirlo. Entonces, eso está correcto. Hay algunos que ya dominan un poquito el francés, pero todos van a llegar a dominarlo. ¿Ok? Bien. Paramos esto por el momento, porque aparte de darle la bienvenida a todos. ¿Ok? La bienvenida a todos. Ya tengo ahí a André Valentino, la señorita Atalaya, André Nicolás, Chiara Yorle, Rachel Karimé, Fabricio Jesús, Yanis Cariza y Luana Antoinette. Están ahí. Ya somos nueve. Así que esperamos que seamos más, porque somos treinta en el grupo. Treinta. Es que alguno llamó a alguien que conoce para decirle, oye, ¿tiene que estar ahí el sábado? No, ninguno. ¿No? Yo me ploré. ¿Qué es ploré? ¿Qué es ploré? Lo acabo de decir, ¿eh? ¿Estoy muy triste? No, lo acabo de decir. Yo me ploré. Llorar, llorar. Ajá, llorar. Muy bien. Ploré es llorar. ¿Ok? Llantos, llorando. Bien. No voy a decir que estoy contento, porque ya para ustedes es vacaciones prácticamente. Pero, de seguro que nos vamos a reencontrar otra vez. Pero eso sí, les quiero pedir de antemano que ustedes practiquen, 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 lean sus libros, lo miren, aunque no comprendan, ¿ok? Pero acostúmense por lo menos a ver cómo se escribe. Y escriban en una hoja. Practiquen escritura del francés mirando el libro y que ahora te invito a que lo más pronto posible vayas y consigas tu libro del colegio. ¿Ya? Necesito que ahora ya yo les he dicho cómo tienen que hacer. Profesor. Sí. No, soy yo la que no tengo el libro. Es este, Rachel. Oh, Rachel, perdón, 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 perdón. Sí. Rachel, a ti me estoy dirigiendo entonces. Ya. Para que puedas también practicar. Por lo menos practiquen la escritura. Es decir, mira, cuando uno tiene que estudiar, muchas veces también aprende transcribiendo la lectura de lo que estás haciendo o simplemente tomando notas se te queda aquí. Entonces, igualmente, de lo que ya están viendo ustedes en el diccionario ilustrado francés, agarren una hoja aparte y ponen mariposa se escribe así. Y escriban, escriban, porque de repente tu mente o tu cerebro va a empezar a acordarse de la pronunciación. Oh, 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 esto se dice papillon, por ejemplo, ¿no? O sea, son formas de poder ir a buscar, son recursos que tenemos nosotros los seres humanos para aprender, ¿ya? Para aprender. Entonces, yo les sugiero eso con el diccionario hasta que podamos estar justamente todos ahí. Yo voy a tratar de, no he sacado copia aún, porque estaba esperando que todos lo tengan, pero voy a sacar mis copias para poder trabajar con el diccionario. Y se va a aprender muchísimo, porque aprendiendo nombres de diferentes cosas o situaciones, ya podríamos empezar a hacer la frasiología, ¿no? Como hemos hecho anteriormente, las frases. Pero ustedes han estado bien en las frases. Eso me sorprendió bastante, pero han estado muy bien. Entonces, veo que están listos, ¿correcto? Bueno, después ya entraremos un poco al dictado, tranquilamente, hacer una frase con el dictado, y vamos a aprender el francés. El punto aquí es aprender el francés. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, pues me respondes en francés. Bravo. Muy bien. ¿Quién entendió lo que dije? Que está bien que hablemos en francés y en español. Y cuando usted nos pregunte en español, nosotros tenemos que responder en francés. Muy bien, chunga. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando, es verdad, cuando yo, lo que estoy observando es que cuando yo les hablo en español o les pregunto en español, ustedes me responden en francés, lo cual es muy bueno. O sea, ustedes están detectando que estamos en el atelier, o mejor dicho, en el taller de francés. Entonces, yo los felicito. Un aplauso para ustedes. Bravo. ¿Ok? Bravo, bravo, muchachos. Bravo. Muy bien. Buenos estudiantes. Así da gusto, ¿eh? Entonces, eh, el señorito Atalaya, quería hacerle una pregunta. Sí, dígame. En el caso que ellos ya entran de, de, de vacaciones en realidad, ¿cierto? De los talleres, sí. Ah, de los talleres, ok, 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 ok. Ya. ¿Cuándo es que ellos salen de vacaciones del colegio? El, 10, el 20 de diciembre. 20 de diciembre, ok. Sí. Bueno, eh, yo les pregunto delante a ellos porque la verdad quiero saber, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, por ejemplo, que ellos puedan a través de WhatsApp, si tienen preguntas siempre en relación a francés, pueden enviar una notita y yo les respondo. No sé si es factible o no. Pregunto, ¿no? Primero. Sí, claro. Si los alumnos tienen algún inconveniente y le escriben por, por WhatsApp, no hay ningún tipo de problema. Ah, correcto. Claro, durante, durante el, el mes que queda de, de diciembre, claro. Porque el, al menos clase por Meet, clase, o sea, en vivo, como ahorita, el, hoy día es el último. Claro, hoy día es el último. Correcto. Bien, entonces, en ese caso, ya están escuchando, eh, nos podríamos comunicar por WhatsApp. O sea, cualquier pregunta que ustedes tengan, yo encantado de responderles o de, no sé, de si quieren aprender algo, o cómo se escribe, no hay ningún inconveniente, yo les puedo responder en cualquier momento, ¿ya? Eh, apenas yo veo que hay una, una pregunta, yo les podría responder, encantado. Para que no se queden tampoco en el aire y puedan seguir practicando. Y si alguien quiere y se atreve a hablar en francés, con todo gusto podemos conversar. ¿Correcto? ¿Qué les parece la idea? O quieren disfrutar sus vacaciones sin pensar en nada. A ver. Yo hablo en inglés. ¿Qué diga francés? ¿Tú hablas en inglés, André? ¿Nicolás? Sí, y también quiero practicar el francés. Ok, so, you can practice both. Tú puedes, tú puedes practicar los dos. Puedes practicar los dos. Si deseas, ¿no? No hay ningún problema, pero, démosle preferencia al francés, ya que están conmigo llevando, con el idioma francés. Bueno. Ok, entonces, son las 8 y 33. 8 y 33 du matin. Vamos a ver un video que la semana pasada empezamos a ver. Luego vamos a jugar un poquito aprendiendo, ¿ok? Esto es para distraernos un poco aprendiendo. Entonces, les explico algo con relación al video. El video podría para algunos ser como un poquito aburrido, pero no lo tomen así. Pónganle mucha atención a la pronunciación de las letras, a cómo la relación de dos vocales hacen un sonido, porque se trata de eso el video. Quiero que pongan mucha atención, porque les va a ayudar. Dejen de hacer lo que estén haciendo y concéntrense en lo que van a ver, ¿correcto? En el video. Luego tomen nota, tomen nota si les llama la atención algo, y luego al terminar el video nos vamos de lleno a hablar de eso. ¿Qué les parece? Ya, ahorita son las 8 y media. El video dura más o menos media hora. Y es muy interesante, es muy interesante. Aquellos que les encanta el francés, es muy interesante, ¿no? Yo veo que a Luana, a Kiara, les encanta el francés. También a André Nicolás, a André Valentino, él se desvive por el francés. Así que, ¿qué les parece? ¿Estamos listos? ¿On est prêts? ¿O vamos a ver el video? ¡Sí, profesor! ¡Sí, profesor! ¡Luana! ¡Bueno! ¡Esa es la actitud! ¡Sí, bien! Muy bien, Luana, esa es la actitud. ¡Bien, profesor! ¡Uy, que hará! Señorita Atalaya, cuando guste entonces, para el videíto que le envié. Vamos a estar ahí una media hora. Tomen nota, pero escuchen con mucha atención, porque es una explicación de los sonidos. Por ejemplo, lo que siempre les he dicho, ¿no? La letra R. Así lo dice. La letra R. Le son R. Pongan atención, porque también ponen ejemplos de palabras, ¿correcto? He puesto ejemplos de palabras para que ustedes puedan entender de una forma visual, auditiva, y al mismo tiempo también puedan escribir. ¿Ok? El video no se detiene porque es constante, pero es muy interesante. Si ustedes, después de que vean esta grabación, pueden ir buscando, seguir buscando ese mismo video en la página del grupo, créanme que avanzaron muchísimo, ¿correcto? Bueno, entonces, si ya está bonito, si ya está bonito, si ya está atalaya, lo colocamos de una vez. Es el video de sonidos, los sonidos que producen el encuentro de dos vocales, las letras. Es muy interesante. Otra cosa que quiero que me digan, ¿ven bien la pizarra o la acerco más? Sí, se ve. Se ve, correcto. Sí, porque yo veo la camarita acá y me da la impresión que está como desubicada, perdónenme un segundito. Ahí va. Ah, ok. Señorita Atalaya, ¿estamos listos? Bueno, señorita Atalaya, ubica el video. A ver, ¿alguna pregunta? Es que, roulet con pan en francés, directo pan en francés. Profesor, una pregunta. Sí, hombre. Este, lo que está diciendo es usted, este, hay como una sopa de letras, y tenemos que buscar las palabras que están a su costado, y abajo, ¿qué tenemos que responder? Ahí luego les explico, todavía no estamos ahí. Vamos en orden, vamos en orden. A ver, bueno, mientras se ubica ahí, a ver, vamos a ver qué otra cosita encontramos en el diccionario. Ya vimos el papillón. El primer dibujo, ¿cómo se pronuncia? El primer dibujo fue... ¿Hay un apóstrofe? ¿Hay un apóstrofe en la escritura? ¿Hay un apóstrofe o no hay un apóstrofe? No hay apóstrofe. No hay apóstrofe, ok. Estoy buscando, aquí está, ya. Ok. A ver, no lo dije. Aquí está, bien. Ya. Entonces, en la primera, si hay apóstrofe, si te fijas la imagen del arbolito, está escrito con apóstrofe. Entonces, es, si hay un apóstrofe, viene a ser, no el árbol, sino el árbol. El árbol. El árbol. ¿Ven? El árbol. Enseguida pasamos a... ¿La niñita cómo se pronuncia lo que está escrito ahí? Este, la petite fille. La petite fille. Fille. La petite fille. Ok. Fille. Es como que la E no la pronuncia. Recuerden. La E puede estar ahí, puede significar un femenino, casi siempre significa femenino. Y no se pronuncia. Por eso es que yo digo, fille. Fille. O sea, la doble L como si fuera una L. Que es una L para nosotros en español. Pero en francés, ellos utilizan ese sonido. Fille. Ahora, el siguiente dibujo. ¿Quién me dice cómo se pronuncia? Lesac Amé. A ver quién más quiere participar, aparte de... De chunga. Rayel, Kiara, Yanis, Luana. Estamos viendo el diccionario, ¿eh? A los que no lo saben, estamos viendo el diccionario de... De francés. El libro, el mejor hecho libro que ustedes han obtenido del colegio. ¿Ya? Está ahí... Ah, se me perdió. Señorita Atalaya. Señorita Atalaya. ¿Quién le puede mandar un mensajito a la señorita Atalaya? ¿Ya? ¿Ya? señorita Atalaya es importante que vean el video señorita Atalaya gracias Luana gracias Luana de nada profesor ok, de nada en francés se dice serien profesor serien profesor gracias, gracias beaucoup Rachel, ¿estás ahí? Rachel Carimé oui profesor Kiara, ¿estás ahí también? oui profesor me gustaría que participen si no se queden callados participen participen por ejemplo André Valentino él no para él pregunta siempre ahora estaco el video gracias, gracias a los que tienen abiertos sus videos gracias André Valentino gracias Abel Nicolás gracias Fabricio Jesús que tienen abiertos sus videos gracias Kiara entonces a ver mientras esperamos que nos dejo Atalaya nos ubique el video miren, vamos otra vez al libro aquí esto es para Rachel creo, ¿no? que no tiene libro ya esta es una la primera página en realidad del diccionario que indica voy a poner ahí que indica una mudanza demenager es mudanza ok ahí dice demenagement demenagement es mudándose o una mudanza dura muy poco entonces si ustedes van al libro ven que en el camión rojo están introduciendo un mueble ¿verdad? y con una flechita está indicado qué cosa es entonces se lee L'Armoire L'Armoire los que tienen su libro habrán ahí hola, hola ¿cómo estás? ¿cómo se va? entonces L'Armoire ¿qué significaría? L'Armoire miren el dibujo Rachelle tú no tienes el este es el dibujo Rachelle ya y ahí abajo está escrito ¿es un documento del libro? ¿cómo? ¿es un documento del libro? sí, sí esto es lo que está por el grupo de WhatsApp no entendí tu pregunta ¿y no podría compartir el documento con el grupo de WhatsApp? sí, buena idea fíjate buena idea así podría tener el acceso al libro si no se se va a ir a comprarlo porque últimamente no hay mucho inalito a ver esperate ok tú te refieres al grupo ¿verdad? a la página del grupo sí, profesor creo que sí la señorita Atalaya creo que lo ha colocado ahí, ¿no? gracias, profesor señorita Atalaya no sé algo pasó con la señorita Atalaya señorita Atalaya se nos va el tiempo señorita Atalaya llamando llamando señorita Atalaya si el buple bonjour bonjour madama Atalaya madama Atalaya una persona en la video señorita Atalaya necesitamos el video es que la señorita Atalaya está muy ocupada muy ocupada gracias 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 Creo que para enviar mensaje Está aquí, ¿no? Ese cuadradito ¿Chatear con todos es ese? Es este Como un cuadro Como Un mensajito que tiene varias Rallitos de color blanco Dice chatear con todos, ¿verdad? Sí Sí, profesor Ya Mostrar a todos Actividades Correcto Bonjour, Janice Carija Bonjour, profesor ¿Está bien? ¿Está bien ce matin, Janice? ¿Está bien? Profesor, creo que a Janice Mi amiga Se le va en internet Ah, sí Pues lamentablemente Son cositas que ocurren Bueno, somos nueve ya Espero que vengan más En este sábado Esperamos siempre que vengan más Así que Optimistas, positivos Señorita Talaya ¿Está por ahí? ¿Está bien? Ok Bueno Entonces A ver En vista de que están Eh ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ah ¿Desarrollaron lo Lo de la semana pasada? ¿Lo tiene desarrollado? ¿Sí o no? Luana Antoinette Dice Oui Sí Recuerda Recuerda que Oui Se escribe ¿Sabes cómo se escribe Oui, verdad? ¿En francés? Porque tú lo respondes Al estilo Eh 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 Guasapeando Al estilo chateando ¿No? Pero Oui Se escribe O-U-I 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 Sí Oui Bueno Voy a hacer acá La que tengo aquí De acceso Para cualquier cosa A ver Voy a ponerlo aquí Se escribe Así ¿Se ve? Oui, profesor Así se escribe Oui Sí Bien Entonces A ver Vamos a hacer una experiencia En este momento ¿Ok? Vamos a hablar ¿Vos yo, Arianna Valentina? ¿Se va bien? Arianna Valentina Lo de la semana pasada Este Yo sí lo hice Creo Ok Perfecto ¿Lo demás También lo escribieron o no? Señorita Talaya Llamando a la señorita Talaya Que se presente inmediatamente Ok Bonjour Yanis Ah, Yanis Caricia De retú De casualidad Se salió de la clase Porque mi internet Se fue por un momento Sí, sí Eso es lo que pensó Uno de los Grandes genios Que tenemos aquí En el curso Te dijo Que si te ha ido Tu amiguita Luana Bien ¿Alguna pregunta? Vamos a ver Vamos a ver Si conversamos un poquito A ver O no Mejor dicho Vamos a hacer una experiencia ¿Ok? Vamos a intentar Hablarnos en francés Quiero que ustedes Produzcan Pensamientos en francés Y me hagan cualquier pregunta O conversemos En francés ¿Qué les parece? Vamos a experimentarlo Aprovechen de practicar ¿Ok? ¿De qué hablas en francés? Sale en inglés ¿Verdad? Sí, pero me olvidé Como se dice El hola Ah, hello 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 ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Hoy hoy ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Muy bien Muy bien ¿Es que tú has pris tu petit déjeuner? Oui, profesor Oui ¿Qué es que tú has mangé dans tu petit déjeuner? Rappelle-toi 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 L'exercice qu'on a fait la semaine passée C'est ça Je voulais vous montrer aussi Je voulais vous montrer une façon différente de Je vous ai dit petit déjeuner mais il y a aussi une autre manière de faire ok de parler Je vais vous écrire ici pendant que on parle avec Je mets mon crayon Oh Donc Professeure J'ai visité le livre Muy bien Janice Ok Je vais vous écrire ici pendant que Essayez de me parler en français Ok On va oublier l'espagnol à ce moment On va parler en français Qu'est-ce que vous dites Ça va On le fait On pratique un peu On va pratiquer Tout le monde parle en français seulement qu'en français Je ne comprends pas J'ai dit Je vais pratiquer un peu tous de parler en français Que vous pensez C'est un exercice Oui Ok A ver Traten de faire ses ses paroles ses 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 voy escribiendo aquí Tres palabras que quiero mostrarles A ver Vamos a escribir acá Bueno Voy a mandarle por teléfono un mensaje a los señorita Atalaya porque si no no avanzamos con ese video Ya nos queda poco Ok Ok On va parler en français Allez Je vous écoute Je vous écoute Ok Je vais écrire à Mademoiselle Atalaya A Moi qu'il une situation qui empêche qu'elle nous écoute Ok Ok Esperemos que Bien Perfecto Entonces vamos a esperar que Ok On se perd De tout moment on va continuer Bien Ok On va essayer de parler en français Là on est rendu à 12 Tous les groupes je vois que sont 12 Ok A l'écran on est 12 Muy bien Très bien Ok Alors Qui veut demander quelque chose Est que quelqu'un veut posee de question O dire quelque chose Pregunte lo que sea pero en francés Vamos a practicar ¿Ok? A ver Mientras yo escribo aquí las palabras que quiero presentarles Pregunte pregunte ¿Cómo se va profesor? Ça va bien aujourd'hui ça va bien un peu préoccupé à cause qu'on peut pas voir la vidéo un peu préoccupé Est que tu parles français peu ái oui je parle français du québec que c'est la langue française de la france mais je parle le français d'ici du canada mais si tu veux que je parle en français de france alors je dois dire bonjour ça va bien mais andré et toi et toi tu as commencé à parler en français oui professeur très bien est-ce que tu comprends très bien est-ce que tu comprends très bien oui professeur oui est-ce que tu as commencé à étudier au parrain tu as commencé à étudier en français antes no non oh wow c'est une bonne capacité d'apprentissage une bonne capacité d'apprentissage très bien bon ok là je marque les trois mots que je voulais que vous regardiez ok je vous montre dans quel qu'est-ce que ça dans quel qu'est-ce que ça je vais marquer bien voilà parfait l'apprentissage lo que he escrito tiene relación con lo que hacemos mañana tarde y noche correcto entonces les voy a mostrar porque eh ustedes han aprendido cómo se dice desayuno ¿no? el almuerzo y la comida alguien me puede decir cómo decimos desayuno desayuno ok ¿hay otra forma de decirlo? ¿habría otra forma de decirlo? sí sí hemos aprendido ok si le tatalaya ¿cree que se podía decir feliz de tuner? ¿cómo? ¿ya dis? ¿se puede decir petit de tuner? sí sí es eso que nos aprendimos petit de tuner o sea un pequeño alimento un pequeño almuerzo se diría así pero es petit de tuner ¿sí? ¿sí? y sí y sí aquí en québec nos dice petit de tuner yo voy a tomar un pequeño almuerzo de tuner ok yo voy a tomar un pequeño almuerzo bon bueno maintenant yo voy a mostrar de tres formas ok c'est pronto yo voy a pasar aquí tranquilo como así bueno ¿estos lo ves? ¿estos lo ves? ¿sí? ¿es que vos regardés? ¿vos voyez? ¿vos le regardés? todo el potencial de juner sí ok yo lo mostro ¿ok? ¿alguien general cuéntese a mí? yo le placé en orden lo he puesto en orden de lo como acontece en el día entonces este es dejuner ¿qué sería? desayuno ok ¿diener? almuerzo ¿en la saurie? almuerzo ok ¿soupé? cena ok exactamente exactamente muy bien muy bien déjeuner o aussi petit déjeuner ok on l'a déjà vu petit déjeuner dîner c'est à midi e supe en la tarde ¿no? ya en la tardecita a la hora que uno almuerzo cena que es a las 6 que es a las 6 depende ¿no? hay familias que lo hacen a las 8 pero normalmente creo yo es a las 7 de la noche ¿no? ok entonces dîner estas son dos palabras nuevas creo que ven ustedes supe si ustedes se dan cuenta se acerca un poco a sopa sup sup ¿eh? supe ok supe déjeuner dîner supe desayuno almuerzo y comida ¿cierto? si quieren tomar nota si quieren tomar nota págalo señorita Atalaya está por ahí señorita Atalaya bueno ok entonces tomen nota déjeuner dîner supe déjeuner dîner supe ahora una vez que tomen nota pregunto si podrían hacer frases con estas 3 palabras frases frases simples lo que puedan hacer vamos a ver vuestra capacidad de creatividad ok ¿qué le parece? a ver si me está contestando ya porque no ¿ya lo tienen escrito? todavía no profesor estoy escribiendo lo que ok muy bien André André Valentino ¿estás escribiendo? sí ¿seguro? muéstrame tu hoja yo también estuve en el colegio hazlo André tienes que tienes que aprender el francés va a ser muy bueno para ti en el futuro Ariadna Valentina merci bonjour ya está ¿ya está? ¿qué dije yo aquí André Valentino? ¿qué significaba esto? desecho André Valentino ¿qué significaba esto? no déjalo André Valentino porque él está un poco distraído a ver ¿qué qué significa? yo coloqué esto que va en relación a lo que hacemos todos los días en la mañana al mediodía y en la noche ¿qué significa desecho A ver Ariadna ayúdalo solamente el de arriba desayuno ¿escuchaste André Valentino? escuché ¿escuchaste? ¿qué cosa es? ¿qué significa? comida ¿cómo? lo acabo de decir Ariadna ¿comina? Ariadna ¿le puede repetir otra vez por favor? desayuno ¿escuchaste André Valentino? ¿escuchaste? no se viene en la escena viene en la escena no desyuné solamente desyuné ¿qué significa? desayuno desayuno muy bien ok ¿gime? ¿qué significa? tener amor ¿estás seguro? sí super escena ok a ver a ver a ver Kiara tú has levantado la mano enseguida Yanis y Luana a ver primero Kiara ¿qué le puedes decir a André Valentino? que esté más atenta a la clase y que escriba no, no me refiero con esto a ver el primero el primero es desayuno el segundo es almuerzo y el tercero es la cena la cena ok a ver Yanis Luana luego le va a decir también a ver Luana primero Luana primero ya profesor desayunar es desayuno dinner es almuerzo y super es cena cena muy bien ahora Yanis ¿qué le puedes decir tú a André Valentino? porque tampoco está tomando nota que lo que ustedes dicen es desayuno dinner es almuerzo y super es cena cena muy bien Fabricio Jesús también quiere participar a ver Fabricio profesor hemos visto de 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 que es desayuno dinner que es almuerzo y su es es cena super ok ahora es que hay otra forma para llamar el desayuno también André Nicolás a ver hay alguna otra pedido y un pedido hay una pedido muy bien pedido en el petiso por bien merci beaucoup merci beaucoup a tu participe me entenda André Valentino es que tú me expliqué puedes explicarme ahora André Valentino con todo lo que has escuchado André explícame por favor estos tres aspectos profesor ¿cuál de los André es? André Valentino André Valentino André Valentino ah ya entonces de 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 ok muy bien y también aquí ¿cuál es la otra forma André Valentino? ¿cuál es la otra forma aquí? ¿cuál es la otra forma que hay o que existe en la primera? ¿otra forma? sí hay otra forma de llamar en la mañana hay otra forma de llamar también al desayuno en francés hay esta forma y hay otra también ok ok André Valentino esto es de jeunet mucha gente también en el almuerzo le llaman de jeunet je vais de jeunet ok porque en realidad de jeunet es si ponemos solamente la palabra jeun es ayuno y es decir de jeunet es voy a salir de ese ayuno o sea no he comido nada voy a comer ¿comprende? entonces también le llaman petit de jeunet en la mañana y de jeunet también en la mañana por eso que han marcado la diferencia de jeunet diné souper ¿correcto? mañana mediodía y noche ¿sí Yanis? no profesor levanté mi mano para decirle otra forma está bien no no pero explícale explícale a André Valentino por favor a ver dale una pequeña clase a André Valentino de esto ok profesor de jeunet significa desayuno y también se puede decir petit de jeunet diner es almuerzo y souper es cena muy bien bravo muy bien muy bien ya tomaron nota todos ya tomaron nota we profesor ya escribí we ok profesor vamos a ver ahora esas palabras sí sí eso le voy a explicar porque yo esperaba el video pero veo que no el tiempo nos está ganando ok bien a ver un voluntario para leer lo que está escrito aquí Luana al toalete we ok we ya este profesor está hablando de la primera letra ah esto es aquí comienza aquí ya ya ¿se es bien o lo acerco? no si profesor lo podría acercar por favor ahí está mejor gracias profesor sí profesor ahí está bien bien correcto truth les ver es de la list dance la grill por te correr lebar cage muy bien muy bien me 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 que te atreves eso es muy bueno excelente bien Luana perfecto quien más se atreve a leer lo que está arriba Yanis Carissa yo les ver de la list dance la grill por te compre la ver cage ok quien más quien más quien más se atreve a pronunciar lo que está ahí arriba Andrés Nicolás tiene la mano levantada muy bien Andrés Nicolás yo les verdes de la list de la red por le ver cage muy bien baja la manito porque lo tienes ahí aparece en la pantalla gracias quien más a ver todos deben buscar porque ya luego lo voy a pronunciar y lo otro que les voy a preguntar después de la pronunciación si son capaces de entender qué es lo que dice ahí no si pueden traducirlo entonces pero necesito que participen otros para la pronunciación a ver Ariana Valentina ok quien más vamos Andrés Valentino Fabricio Jesús ya dijiste Fabricio ya participaste ok a ver quien le falta quien le falta Nicolás Pedro bonjour Marco Sebastián bonjour 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 Marco Marco ¿te atreves a leer lo que está aquí? muy difícil profesor muy difícil léelo como tú consideres que a ver estamos practicando ok ok acuérdense miren ahora es cuando ustedes tienen que poner en práctica que si ustedes ven por ejemplo una O con una U acordarse si tomaron nota vayan a buscar en su nota la O con la U hace un sonido de U true ok la E acuérdense que el hecho cuando está al final no se pronuncia acuérdense de esos detallitos que les va a ayudar ok true la primera palabra es true true es de el verbo true eh true true en francés y en español es encontrar ya encontrar true pero en este caso está diciendo encuentren está diciendo a ustedes encuentren porque no es de forma general si fuera de forma general diría true con una R al final ¿no? en este caso dice true es decir encuentra ya esto lo conocen ¿verdad? ya saben que indica esto encuentran hay una S aquí ¿qué indica la S? plural 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 muy bien el plural entonces sería encuentran los verbos ajá los verbos ya lo identificaron a este correcto en lo demás está fácil ya lo han visto también ¿cierto? de la lista ajá de la lista sí entonces recuerden true true es el verbo true que termina en R true y significa en español encontrar 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 entonces lo que quiero decir encontrar ahora trouve los verbos de la lista en una gris ¿han visto ustedes alguna vez una cerca así con como con cuadraditos? ¿sí? uy eso es lo que quieren dar a entender el gris es eso ¿no? como una net una red así que se ve cuadraditos entonces true true le verbo de la lista profesores solo nos podemos encontrar en lugares tipo peligrosos ajá construcciones ¿verdad? ya es profesor muy profesor bien entonces true le verbo de la lista la gris por descubrir por descubrir ojo escuchen bien descubrir ¿a qué palabra en español les parece similar? descubrir 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 muy bien muy bien muy bien descubrir sí entonces true le verbo de la lista dans la gris por descubrir le verbo caché ¿qué podría hacer caché? las palabras palabras dros oculta ¿variana dice escuchar? ¿puedes repetir ariana? por favor caché yo pienso que es sopa de letras oculta no no es sopa de letras ariana valentina por favor repita lo que dijiste oculta no 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 ok sí es oculta ah ok ella dice que está oculta ajá ¿qué piensan ustedes de los demás a ver vamos a entender lo que está escrito acá ¿qué me dice qué dice ahí? Luana uy profesor profesor yo creo que diría este en este ¿cómo se llama? ella en esta sopa de letras tienes tienes que buscar los verbos de la lista que te dan ok sí es una idea muy bien es una idea pero no es una sopa de letras yo creo que ahí en Perú lo conocen así ¿no? sopa de letras ¿no? ah sí profesor la sopa de letras así la decimos acá ok correcto correcto bien a ver ya discariza ya busque los verbos de la lista en la no sé qué es gris gris es esto que tú ves aquí no las letras sino todo lo que está en la cuadrícula podría ser la cuadrícula claro para descubrir para descubrir los verbos el verbo ok perfecto no te no 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 te esfuerces mucho a ver Fabricio quería decir algo también a ver no 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 quería decir nada se me levantó la mano se me levantó Ariana Valentina Gallos Campos busquen los verbos de la lista en la cuadrícula para descubrir el verbo oculto ajá ajá acaba de decir una palabra interesante oculto o escondido ok entonces troublé ver de la lista dan la gris por descubrir el verbo caché porque en realidad dice o sea si yo lo leo literal literalmente dice encuentra recuerden que troublé es encontrar buscar ya troublé perdón trouv te está diciendo trouv encuentra encuentra los verbos de la lista que están en esta guía en este cuadrilátero para descubrir el verbo que está oculto o escondido ok entonces no sé si habrán escrito esto lo pueden hacer rápidamente para trabajar juntos lo pueden hacer rápidamente por favor les doy el tiempo de que hagan todo tal y cual estos son 10 de horizontal y 8 vertical vamos a divertirnos aprendiendo el francés vuelvo a repetir ya 10 de la horizontal y 8 de la vertical carré son de carré ok hagan primero sus cuadraditos y después hacen las letras o bueno como ustedes quieran hacerlo rápido así tal y cual está en su cuaderno o en su hoja para poder practicar profesor eso está en el libro no eso no está en el libro en el libro son solo imágenes con sus nombres en diferentes aspectos de lo que se hace en la vida ¿no? una mudanza o estás en el mercado estás en la playa estás en de paseo son aspectos que se establecen en el diario vivir pero la imagen y el nombre o sea lo que como se le llama eso es de mucha ayuda también porque es un diccionario ilustrado no hay definiciones estoy seguro pero si hay ilustración bien a ver Ana Camila Bazán ¿no? ¿se fue Ana Camila? ¿por qué? ¿por qué? bueno ya me dio calor voy a sacar esto bien entonces Arianna Valentina Gallegos dime profesor ¿sabemos copiarlo en una hoja? te he escuchado con un fondo de sonidos que no te entendí bien profesor ¿eso debemos copiarlo en una hoja? sí, sí sí en una hoja en tu cuaderno de notas porque es un ejercicio que vamos a hacer Luana sí profesor una pregunta nosotros vamos a participar buscando este las palabras escondidas así es letras o sopa de letras exactamente así lo vamos a hacer ustedes me van a decir dónde tengo que marcarlo y lo vamos a hacer ya profesor porque encontré uno no no lo empiecen a buscar todavía vamos a construir primero esto escríbanlo la y se adelante escriban ahí tal y cual está y me avisan todos cuando ya terminaron mientras tanto voy a buscar me hago un calientito para la garganta porque me está picando vaya escribiendo Gracias. 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 Usa B, terminé. Usa B, terminé. Usa B, terminé. Y'a fini. Voilà. Ça, c'est la voix de Andree Chungha. Il a terminé. Mmh. … Moody a semana. Ok. ¿Quién otro ha terminado o ha terminado? Luana... ¿Profesor, puedo ir al baño? Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy. Gracias, profesor. ¿Ok? La finí. ¿Ariana finí? Sí. Ok, muy bien. Ok. Profesor, hay muchas E. ¿Cómo? El papel de trae mucha E. Mucha E. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver. Ok. Si vos habéis terminado, porque él es déjà presque 9h30. Son casi las 9h30. Para poder culminar ya el video. El video es el mismo video la semana pasada que lo vimos un poquito, creo. Pero búsquenlo, búsquenlo en la página del grupo. ¿Ya? Estoy tomando algo caliente para la garganta. Ticha, yo tomo todos los días jugo de papaya con piña. ¡Oh! Ok. Ahora entiendo por qué él es tan rápido en la memoria. Jugo de papaya con piña. Así que ya saben, ¿ah? Todos jugos de papaya con piña. En francés se dice papaya y ananá. La piña es ananá. En inglés, español. Profesor, es finito. ¿Finito? ¿Es finito, Jani? Sí. Sí, muy bien. Ok. Quidote, terminé. André Valentino. ¿Has escrito? ¿Has hecho esto? Sí, que se le encontré un par. ¿Has hecho un fotocopy? ¿Pantallazo? ¿Has hecho un pantallazo? No. ¿No lo has escrito? ¿No lo has hecho en el cuadrón en una hoja? No, ¿por qué? Porque vamos a hacer ejercicio con esto, ¿eh? Dije que eran 10 de horizontal y 6 de vertical. ¿Has hecho? 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 ya creo que tres terminaron a ver quiénes más han terminado preparé por favor el vídeo para el siguiente grupo ya ellos aquí no lo van a poder ver profesor me podría explicar cómo tenemos que hacer ese ejercicio lo que pasa es que acabo de entrar y me he podido ver de qué se trata ya no todavía no hemos empezado si puedes has escrito todo y yo lo tienes escrito muy bien ok y también la idea de los bolsos y luciana bolsos luciana sabadí en el agua se va bien profesor ok si todo el mundo ha fini o va a comenzar o qué lo han escuchado retorne no no puedo retornear con profesor ya vine a ver ok que bien que tú es que tú es que tú es que tú es que muy profe muy bien ok a ver ¿quién no ha terminado aún? ok, son las 9.32 ya nos pasamos dos minutos ¿a quién le falta terminar? a mí no André, ¿terminaste? sí ¿alguien no ha terminado? profesor, yo definí definí ariana, muy bien ¿quién más? Viana profesor, yo Luana ya terminé ok, Luana, muy bien, très bien ¿alors, je besoin de savoir de Rachel, Janice? yo terminé ok, Rachel perdón, gracias a mi ¿se definí? mi profesor ¿quién ha terminado? ¿es que tú has terminado, Chiara? ya terminé ok, Diana Bercela Luciana, ¿la terminé o sí? Nicolás, Pedro aquí estoy ok, ¿ya terminaste, Nicolás? sí, profesor ok bien, entonces yo creo que ya todo Fabricio ha terminado Andrea Valentino ¿lo terminaste o no? ingreso a ti no puede pasar ok ok, bueno let's go, on y va on y va, ok vamos a comprender, ok rápidamente me dicen de trouver trouve qu'est-ce que je dois trouver les verbes ok trouver les verbes de la liste alors j'ai deux choses verbes ou dans la liste ok de ce groupe des mots ou dans cette grille pour faire quoi? pour découvrir le verbe cacher ok tout est une question de verbes ça veut dire que si me dicen trouve les verbes de la liste alors ma liste est ici ça veut dire que tout ça ici ce sont des verbes ok verbes voir le verbe voir parce que bon je ne peux pas marquer rien boire qu'est-ce que vous pensez que c'est boire je bois quelque chose qui est chaud je bois hum je bois alors boire ça veut dire quoi? qu'est-ce qu'il est si boire? ok tomar je bois tomar desayunar no es la acción como le llamamos si yo estoy haciendo esto de tomar un líquido levantar ¿cómo? levantar no no la acción de tomar un líquido ¿cómo se llama? agarrar boire 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 ¿ah? agarrar no relacionen con lo que dice boire busquen una palabra boire con b con b ¿qué sería con b? beber beber muy bien boire es el verbo beber ok beber si quieres tomar nota rápido ahí boire es beber ahora yo voy a hacer otra cosa que significa este verbo tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz ok a los hace cantar 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 es cantar ok en seguida el otro verbo se coloree ¿qué puede ser? colorear 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 se clare colorear 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 ok verbo colorear colorear perdón ahora lo otro vos lo conocés celular vos lo conocés uy ustedes lo conocen este es un cuir no lean bien lean bien es cuir cocinar cocinar muy bien entonces ya tenemos otro el otro es bailar bailar danzar pero hay otro nombre que se dice para bailar también danzar 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 muy bien Yanis muy bien danzar ahora aquí es algo que ustedes conocen también ok a ver a ver a ver cómo se lo muestro vamos a ver voy a hacer algo aquí ustedes me van a decir qué es qué es lo que significa de lo que estoy haciendo yo ok escribir dibujar pintar es 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 dibujar 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 ok dibujar muy bien entonces ¿cuál es este primero? beber beber canté canté cantar 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 colorear 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 lanzar danzar muy bien danzar decir dibujar 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 escribir escribir manguera manguera no manguer mmm manguer comer 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 marcher marchar marchar caminar Caminar, cuidado Marchar también es caminar Es verdad No es marchar de la marcha Marché es Caminar Nadar Nadar Llorar Muy bien Recordar Mirar Mirar Observar Muy bien Entonces, otra vez Boar Beber Cantar Colorear Cocinar Mirar Marché Caminar Escribir Nayer Nadar 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 Bien Flore Llorar Llorar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bravo Ustedes 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 Jampión 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 Bueno Vamos a comenzar Jampión La búsale Medir Ustedes me van a decir Cual es la letra y donde Para ello le voy a poner Solo un puntito Para encontrar Los verbos Ok Tenemos que encontrar Estos verbos Ok Ok Entonces yo voy a hacerlo Con un verde Para que se pueda Distinguir Primero Levantar la mano Para participar O como Si, si, si Van a levantar la mano A ver Fabricio Tu levantaste la mano Profe Yo encontré una ¿Cuál? Exacto Es Regarder Ok Entonces la respuesta De ustedes es Professeur Je trouvais Une Ok Je trouvais Regardez Trouver Le verbe Trouver Ok Je trouvais Je trouvais Un verbe Ok Para practicar un poco Professeur Je trouvais Un verbe Et ensuite Vous allez Me 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 En francés Si es posible ¿Se sabe Comprir? Entonces la respuesta De ustedes Tiene que ser Profesor En francés Profesor Yo encontré Un verbo ¿Correcto? Y luego Me dicen las letras Si es posible En francés O si no pueden En español Pero traten De hacerlo en francés ¿Correcto? Bien A ver Fabricio Me dijiste primero ¿No? Que habías Encontrado una palabra ¿Cierto? 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 Bien Bien Fabricio Después sigue Luana Y luego Andrés Nicolás ¿Ok? Guarden ese orden A ver Fabricio ¿Cuál encontraste? De aquí ¿Cuál encontraste? Profe He encontrado Regarder 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 Ok Regarder Perfecto Vamos a marcarlo No Aquí lo voy a tomar Ya Ya encontró Regarder ¿Y dónde se encuentra aquí? Aquí En ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aó o bambá? ¿Aó o bambá? ¿Aó? ¿Arriba o abajo? Aón ¿Aó? ¿Y si aó? ¿La primera o la otra cien? ¿La otra cien? ¿Primera? 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 Primera, sí Primera Ok Ok Alors Regarder R E G A R D E R A ver Deletréame por favor Fabricio R R R E U G R D R R D Muy bien Ya tenemos ahí Ahora Merci beaucoup Fabricio Luana Antoinette Y apresa André Nicolás Oui profesor Profesor J'ai encontré Voyer Voyer Je trouvais Je trouvais Voyer Quoi? La primera Boire Ah Boire Si Tu me dis Como Boire Ok Boire Ok Boire La trouva Boire Parfait Boire Ok Y busque ese True Boire Está abajo De verdadero Ok Escuchen Vamos a hacerlo así Ya Es En horizontal Es en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y en verticales 1 al 10 Ok Vamos a hacer así ¿Qué le parece? Ya profesor ¿Dónde se encuentra Boire Luana? Boire Abajo 1, 2, 3, 4 4 abajo Ok Ahora Este Dres A la Derecha Ok Ah Aló Este Puedes decirme Las letras B O I Est Quiero Des Agua Ho El Micrófono Abierto ok muy bien merci beaucoup voir ok on a déjà deux alors maintenant c'est aldré nicolas et après ça c'est carissa d'avila machin marcher il a trouvé marché celle-là m'agir marcher un âgé homagé marcher marcher ok marcher bien marché ok où est ici dans la grille où est-il placé ce verbe m e h ok mais où est-ce qu'il se trouve en haut en bas à droite à gauche où est-ce qu'elle est le verbe horizontal aquí vertical que diga éste marcha en vertical vertical para éste lado para éste lado está el lado izquierdo izquierdo de hecho que diga si derecho tu me dices en ah y más éste a si a e e Muy bien, Marché, ok, ya encontramos a Marché A ver, ¿quién está en la lista? Yanis Carice Y después Ariadna Valentina Yanis Ok, pues Yo encontré Encontré mangas ¿Cuál? ¿Cuál encontraste? Danza, no Dibujar y encontré Descine Descine, ok Descine, ¿o se trouve Le verbo descine dans la grille? ¿O? ¿Dónde? En la primera Fila En la última D para abajo Oh, la primera ¿De la derecha o la derecha? De la derecha ¿De la derecha? A la derecha de la grille Ok, de la derecha Ok, de la derecha Ok, de la derecha Ok, de la derecha Ok, seguí, un segundo Ah, ¿sí? Ok, ¿sí? ¿sí? ¿Cuál es la letra? D No, D D es en inglés Ok, D Ok, D D E E S S I N Muy bien Bien, ya tenemos Descine Ok, Ariana Nader ¿Cuándo encontraste tú? Nader 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 Ok, nader Muy bien Nader Où se trouve dans la grille Où se trouve dans la grille Où se trouve dans la grille Un euro sur le rouge sur le rouge sur le rouge C'est normal Ça Vertical Non, vertical C'est vertical Vertical Nader 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 Ok, ok Ok, ¿cuáles son las letras en francés? N 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 Ok, bon Gracias, perfecto A ver, ¿quién encontró otra? Janice Profesor, encontré dan... danzar Dancer, ok, dancer, muy bien Dancer Bon Le Le verbe dancer Où se trouve dans la grille Où ? En la... Nostra fila N 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 la wii bien el viernes a otro vez danse y en continuo que luan a toné profesor ya encontré cuisiner o sea cocinar cuisiner cuisiner a cuisiner alors le ver de cuisiner l'action de cuisiner se ver se trouve ou dans la gris hasta 6 para abajo profesor de 3 a un abajo profesor porque a los de 3-4-5-6 septiembre ok bueno a lo que son el extra C U I U U Acuérdense como una I U Es como U U Ok U U Ok, I S S I I I N N R R Bien, muy bien Ya encontramos Cijiné Nos falta dos, cuatro Cinco nos falta Ya descariza Pues ahora bien Encontré Llorar Ok Entonces te me quesime, professeur J'ai trouvé pleurer Alors répitelo Professeur J'ai Trouvé J'ai trouvé Tu le comptes, comptes Trou, trouvé Trouvé J'ai trouvé A qui est P, R, O Trouvé Ok Si no puedes decirlo como la R Si, dígalo como en español Trouvé J'ai trouvé Ok Je lo digo porque Je lo practico J'ai trouvé Mais c'est bon aussi Trouvé Ok, c'est bien Si, t'as trouvé J'ai trouvé Pleuré Pleuré Oui Pleuré, ok Pleuré Bon Le verbe Pleuré Où se trouve Dans la grille Où se trouve Dans la grille En la tercera Fille Horizontal Où va Ticat Horizontal Pero está de derecha A izquierda Oh Ok Ahí Ahí Profesor Aquí Oh oui Se pleuré Trouvé Ok Alors Dimo Le mot 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 P R Ajá E Bien U I U U Muy bien Très bien R E Ok R Muy bien Pleuré César Pleuré Se entre bien Ok ¿Quién más encontró? Luana Después Arianna Valentina Profesor Oui Je trouvais Ecrire Escribir Je encontré La letra Escribir Ecrire Ajá Escribir Escribir Muy bien Escribir Y el accent ici Escribir Bon Le verbe Escribir Où se trouve Dans la grille Profesor En la De la Primera letra Que está arriba Avance uno Y hay una E Y luego Empieza Y allí Y baja Y allí Va encontrar No No Ok Ah Oui 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 Está ¿Cómo está? ¿Se veré? Escribir Sí Profesor Ok Bon Allora Comand Ya E Ok Se R I Bien R Bien E Très bien Voilà Écrire Écrire Se trouve Ici E Se R I R E Bien Écrire Arianna Manger Manger Elle a trouvé manger Ok Manger Oh Il en reste juste deux Il faut dépêcher Parce qu'on a Quatre minutes Ok Manger Manger Se trouve où? Manger Où est-ce qu'il se trouve Manger La seconde Linee Horizontale Doisienne Horizontale La seconde Horizontale Sí Ok Vamos a ver Ah ok Que son les lettres Oui A A M A Ok M D Està Luan Y Después Yanis Carissa Profesor Je trouve Colourier 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 Très bien Colourier Ok Colourier Se trouve Sí Dans la gris Où se trouve Profesor Ocho Abajo Ok Y Ocho A la derecha Comme ça Ou comme ça Está en este Reverse Reverse Ah ok Au contraire Voilà Ok En sens envers Dans un sens envers Ok Bien Se Oui O Très bien El El O R U L R Très bien C O L O R I E R Colourier Janis Carissa Profesor Trou Je trouvais Je trouvais Cantar Chanté 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 Ok Où Le verre Chanté Se trouve Dans la grille Eh El Estás De abajo Para arriba A la De izquierda A la De izquierda Ok 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 Este es un medible Letra Puede Si De La Letra Ya Sí Es A N T E R Ok Alors c'est chanté Se trouve à côté gauche Du bas vers le haut La lettre C H A N T E R Et voilà On a completé Alors Menai Profesor Las 10 Buenos días Profesor Las 10 Oh Son las 10 Ya Ok 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 Bon Alors La réponse Pour le mot C'est de quel On la patrouver Tout est plein Tout est Ok Ok Bon D'après Que je vois De lo que estoy viendo Ha habido un error En esta grille No mio Sino de los que lo han hecho Quizás Porque Aquí Debería ser Dormir Ok Que no hay ningún punto Entonces ¿Por qué? Porque dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones La respuesta De El verbo a encontrar El verbo escondido Sería En mi opinión El verbo dormir Porque dormir No existe Gormir No existe Hormir Tampoco creo que existe dormir Pero bueno Ya copiaron ustedes esto Fíjense bien Y Me lo pueden Avisar por la página Por si gustan Como dije anteriormente Si me quieren Agregar En Whatsapp Para comunicarnos Y poder también Seguirles Ayudando En lo que puedan En francés ¿No? Me pueden Unicar en Whatsapp O a la página A la página Pueden poner ahí En la página Del grupo O mejor dicho En la página De ¿Cómo se podría hacer Seguir para Talaya? Voy a compartir El número De usted Al grupo De Que tenemos Para que me agreguen Sí, para que me agreguen Ajá Perfecto Entonces Hemos terminado La clase de hoy Gracias Merci beaucoup En la clase De la clase De Jordi Ahora El video Lo van a ver Cuando la señorita Talaya Lo coloque Una vez más Ahí Por favor Mírenlo Ya Les va a ayudar Muchísimo